Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo vaciar la papelera en Android. Muy bien, para ello pues entonces simplemente lo que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a la carpeta de administrador y aquí retrocedemos, listo, vamos a navegador en este caso y mira, aquí por ejemplo ya nos da una opción en donde dice limpiar. Entonces vamos a presionar la opción y automáticamente pues está buscando los archivos basura. Muy bien, listo, y ya lo único que nos queda por hacer es dirigirnos a la parte inferior en donde dice eliminar. Esperamos unos cuantos segundos, listo, y pues básicamente de esta manera nosotros vamos a poder vaciar la papelera en nuestro dispositivo Android. Recordemos que todos los dispositivos Android tienen pues un limpiador automático, ¿no? Entonces si deseas también mira, aquí te ofrece algunas opciones las cuales te pueden ser muy útiles. Pero así de fácil y sencillo entonces nosotros vamos a poder pues como tal vaciar la papelera de nuestro dispositivo Android. Eso sería básicamente todo, si te sirvió este videotutorial no olvides regalarnos un enorme me gusta. Y pues sin nada más que decir, ¡hasta un nuevo video!